Bienvenidos, esto es No Soy Anime, soy Paquejo y vamos a reaccionar al capítulo número 86. Quiero decir... No, no, hostia, estaría bueno el capítulo 86 y todo el mundo... ¿Ya por ese? Vamos a reaccionar al 86. Capítulo 4. Vamos al lío. Y pactante final, el que tuvo el capítulo 3, en el que muere, al parecer, la chica, la morena, ¿no? Con la que estaba medio entablando una pequeña amistad, la comandante, y sospechaba que era ella. Me lo confirmaron en los comentarios, por cierto, gracias por las confirmaciones y por los datitos que me ponéis muchas veces, sin hacer spoilers, simplemente cosas que ha salido en anime, me las aclaráis, cosa que se agradece bastante. Y, lo dicho, murió, uno de esos chicos la pagó con ella, y vamos a ver qué ocurre ahora. 3, 2, 1, let's go. Uy, mira, mira, la bronca, la bronca, que me pierdo la bronca. Bien, bien, nos van a poner la parte de ellos. Ok. Es el que pintaba, el que está haciendo la bronca, ¿verdad? Es que no le caía bien. Sí, 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 sí. Era este, sí. ¡Fréna, Teo, frena! Sí, no tienen que estar de ánimos para hablar. Qué penita todo, la verdad. Qué penita a ellos. Qué penita a ella. Y esto le tiene mucho odio, con razón, con mucha razón. No le voy a justificar que no tenga odio, porque tiene motivo para tenerlo. Pero estoy deseando que ocurra lo que estoy seguro de que va a acabar ocurriendo, que ella se va a instalar con ellos. O sea, que va a ir al edificio donde están ellos, ahí a las afueras, y se va a instalar en un cuarto, y desde ahí les va a comandar desde más cerca, ¿no? Que a lo mejor no, quiero decir, tú dices, sigue sin ser lo mismo, porque total, está segura en el edificio. Pero bueno, ya es algo que no han hecho los demás. Y seguramente significa mucho para ellos. A lo mejor ocurre en este capítulo, quizás. A mí, mientras no me maten al gatito, todo irá bien. Si le va a salvo al gato, tendré que ir a Japón, hablar con los que han creado la novela o el manga, y empezar a cortarle los dedos uno a uno, curárselos, volver a cortárselos, mantenerlo vivo durante un año mientras lo torturo, en fin, lo normal. Lo normal. Lo que hago cuando alguien me mira mal por la calle. Y todos tienen que, por su propio bien y por el bien de todos, actuar como que no ha pasado nada, ¿no? Porque, ¿de qué sirve estar triste cada vez que muera uno de ellos? Sí, a un gato le vas a decir que no se mueva. Bueno, cuando esté durmiendo 17 horas... El que... Intentan... Intentan animarlo un poco, ¿no? Estaba lleno de dolor y rabia, es normal que estallara. Aquí, en el Capitán Zorro. Bueno. Tiene a tus compañeros. ¿Estás temblando? ¿Estás temblando? Venga, perrito, ¿qué me has traído? Entonces, cada meca que tiene, cada uno tiene como su propio logo, ¿no? Y este va cogiendo el logo o un trozo. Se siente mal, de verdad, ¿no? Sí, coge el logo, ¿no? De cada uno. Buenas noches. Nombres reales. Le voy a preguntar por los nombres. Sí. Pues sí, y este es un buen ejemplo. Estáis aquí sentaditas, comiendo flan, mientras ellos están jugando la vida todos los días. ¡Eh! Vale, no le dejan. Por lo tanto, es algo que va a ir en contra de la ley o de las normas. Y se va a liar, se va a liar cuando quiera ir para allá. A lo mejor la destierran. La consideran como uno de ellos. Eres una cerda de pelo blanco. Pues sí. Así funciona. Bueno, tampoco se presentaron ellos por su nombre, ¿no? Dentro de lo que cabe. Claro, aquí puede considerarse educación básica o no. Preguntar el nombre de alguien o que alguien se presente con su nombre. Pero claro, cuando ellos se sienten que son perros de guerra, le dicen cómo se llaman sus nombres de guerra, no los nombres suyos verdaderos. A ver, diferentes, diferentes. Son iguales. Solo que vosotros vivís muy bien y ellos no. Es lo que digo, estoy convencido de que esta va a abandonar este lugar y va a ir con ellos. Y eso, pues, no va a salir bien. A lo mejor la expulsan. Teorizo con eso. ¿Tuviste un buen papá? Claro, ella es diferente porque tenía un padre que era decente. Pero sabéis qué ocurre con la gente que es decente en un mundo en el que hay egos, favores de dinero, dinero de por medio, corrupción. Pues quedamos muertos. Ser bueno no sale rentable. ¿Qué pasa? Claro, vio la zona donde estaban entrenando a esta gente. Y seguramente tendría un objetivo político de intentar cambiar eso y le hicieron traca atrás. Uy, que el avión ha tenido un accidente. Pero no la mejora que la república quería. Ante el enemigo, eso habrá que verlo. Qué verdad. Lo admito. He traducido yo este capítulo. No. 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 le dijo algo a alguien, o se chivó, o él mismo mandó la orden para matar al padre, porque era su amigo y tal, pero iba en contra de lo que él consideraba que tiene que ser el ser de la república. Porque si no aplicas, se te considera rebelde y ya toman por saco, como tu padre. La está intentando que vuelva a redil, que vuelva al camino, que sea una ovejita más. Pero bueno, cuando te han irritado las verdades aquí, bueno, la verdad, otra verdad, porque en este mundo hay muchas verdades. Es que... Es que escuchar las últimas palabras de alguien es muy jodido, ¿eh? Ah, vale. Me gusta mucho cuando ponen una parte y la otra parte y llegan al medio, ¿no? Y en plan... Ahora. No. Sería una pena porque si ella fuera a ese lugar, dejaría de haber este efecto que me gusta bastante. El recurso este tan guay. Elena, Elena. Es muy largo. Pues sí. No lo va a olvidar. Este señor es Bastante buena gente Quiero decir Como lo veo siempre Con cara de muerto y tal Pensaba que iba a ser Una persona más Impermeable ¿Sabéis? Que no iba a ser posible Hablar con él tan claramente ¿No? Oye Pues Estoy escuchando a mi gato roncar Venga, yo también me lo voy a apuntar Que si no, no se me olvida La verdad es que son muchos personajes, y ningún nombre es fácil de recordar Vamos a quedarnos con el de Elena Que es nuestra, en teoría, segunda prota Porque el otro protagonista es un doble like Le he dado tiempo hasta hacer un dibujito Le he dicho que la llame Elena Llámala Elena No O sea, que es de los pocos que han sobrevivido todas las veces. Madre mía. Y yo he dicho que tiene cara de muerto. Poco, poco, demasiado bien lo está llevando este señor. 561. Y fijaos que en el logo que tiene él es la calavera con la pala. Como representando que él es el que siempre acaba haciendo la tumba de todos. Que no estaba preparado con el corazón. Preparándose mentalmente. Ah, queda tiempo, queda tiempo. Como en el capítulo anterior, ¿no? Que pusieron el fondo ese de impacto. Me gusta mucho el recurso este de ponerlo como una viñeta sin antigua. Deberíamos utilizarlo en otros animes. Queda bastante bien. Le ponen así una musiquita como esta de fondo y... Bastante molona. Pero claro, esto puede confundir a muchos. Porque a lo mejor yo veo este capítulo tirado así en la cama. Y veo que es el ending. Y lo quito, ¿sabes? Y me queda tres minutos del final. Pero bueno, ya estamos atentos. Y avisaos. ¿Veis? ¡Ay! 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 Todo el mundo mirándolo. ¡Ay! Venga, no te hagas el duro. ¡Vamos! Pues en el fondo un poquito sí, seguramente. ¡Vamos! ¡Ah, mira! Entonces era Claro, lo odiaba por ser De ellos Entonces no es el primero Que lo hace Pero vas a acabar haciéndolo Bien, bien, bien Al menos se lo ha dicho Bien Sí, eso hacéis Ya tienes tu dibujito aquí Bien Bien Bueno Ha mejorado un poco la cosa Le han dejado las cosas claras No somos iguales Pero colaboremos Te voy a mandar unas fototetas Ojalá se llame pa' quejo Me caería de culo ahora mismo No sé Ha tocado fibra Ha tocado fibra Estoy con ustedes ¿Veis? El capítulo siguiente Ya va a ir ella pa' allá Es que estoy seguro Bueno, capítulo terminado Si os ha gustado Dar me gusta Por favor Si os ha llegado No vos suscribiros Y nos veremos Y nos veremos La semana que viene En el capítulo En el que estoy seguro De que esta chica Va a acabar yendo pa' allá Lena va a ir y va a decir Aquí estoy Dame un mech a eso Me subo Que no, que no Que no hace falta Me subo Que no, que no Nos vemos Nos vemos en el siguiente Vídeo Chao